Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pebe Studio. En el vídeo de hoy os voy a explicar una variante de sentadilla que realmente digamos que es muy dominante de rodilla y no es ni de barra alta ni de barra baja, sino es la front squat, ¿vale? Digamos que dentro de los ejercicios dominantes de cadera y dominantes de rodilla, la front squat estaría diseñada para estar en lo más alto de lo que es dominante de rodilla. Por ejemplo, lo más extremo dominante de cadera siendo una sentadilla sería una barra baja, ¿vale? Entonces, este ejercicio, como digo, es muy bueno, es básicamente digamos que un patrón súper fundamental de la sentadilla. También suele ser muy incómodo por el tema de que, pues bueno, cuando a medida que vamos hablando más muscular en el brazo, pues el tema de la movilidad se va viendo restringido y por lo tanto esta variante pues básicamente no la va a poner y la vamos a poder hacer de una forma cómoda o como se venía haciendo, ¿vale? También voy a dar algunos detalles de cómo la podemos hacer si tenemos una musculatura que no nos impide hacer el agarre correctamente. Y bueno, lo primero que quiero hablar de esta variante es que como digo, la cadena anterior, es decir, los puedes ver si lo que son los flexores de cadera se benefician gratamente, ya que como digo, hay una sobre todo extensión de rodilla exagerada y ante todo aquí se necesita estar lo más vertical posible. Esto es debido a que la carga, ¿vale? En cuanto al barf pad, ¿vale? Que ahora lo miraremos, está muy, muy, muy la carga, está muy, muy anteriorizada. Por lo tanto, tenemos que estar lo más verticales posibles para que la carga recaiga sobre el punto de gravedad, que es más o menos, como digo siempre, a mitad del pie, ¿vale? En cuanto a esta variante, pues básicamente no se suele utilizar material, sobre todo, pues bueno, debemos hacerla a los halterófilos y a la gente realmente que es olímpica y necesita movimientos potentes, sobre todo muy estrictos. Y como digo, esta variante estabiliza muchísimo lo que es también los selectores, ¿vale? Ya que tenemos que mantener un montón tanto la posición de la espalda en la parte dorsal como la parte del lumbar. Y como digo, tenemos que tener muy claro en todo momento que tenemos que estar muy rectos y que también tenemos que mantener muchísimo la postura de la espalda. Por lo tanto, este ejercicio, ¿vale? Que os voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? De cómo se hace. Bueno, en cuanto al agarre, haremos un agarre más o menos del doble del ancho vía cromial, ¿vale? Para que esté cómodo. Si no, podemos hacer incluso un agarre un poquito más abierto, ¿vale? Y a continuación, simplemente, pondremos los codos por arriba, ¿vale? Haciendo una extensión de hombro lo más, una flexión de hombro lo más exagerada posible, ¿vale? Para que sobre todo tengamos el hecho de sacar el pecho, ¿vale? Y sacaremos la barra, ¿vale? Como siempre el walk out, un paso atrás, un paso atrás, los tres pasos. Y lo que haremos sobre todo será respirar, compactarnos a nivel de diafragma, ¿vale? Para que sobre todo lo que es el core esté compacto. Y mantener ante todo las curvaturas, tanto dorsal como el lumbar, ¿vale? En cuanto a la trayectoria de la barra, si la veis de perfil, podéis ver a continuación la verticalidad que se le da al torso. ¿Vale? Como digo, es un movimiento muy dominante de rodilla, por lo tanto, va a ser muy vertical. ¿Vale? Como digo, la dorsiflexión aquí va a estar en su máximo altitud. Y bueno, este ejercicio, como veis, necesita una amplia movilidad, tanto a nivel de cadera, como a nivel, sobre todo, de dorsiflexión. Por lo tanto, si tienes limitaciones acerca de esto, tenemos aquí unas zapatillas, ¿vale? Para que veáis más o menos las zapatillas que os tenéis que poner. Tienen que ser sobre todo una de drop, ¿vale? También que potencie lo que es el arco plantar, ¿vale? Para que sobre todo el pie coja todo el suelo y que también nos beneficiemos de este aspecto. Y ante todo, también, como digo, un pequeño tacón para que tengamos más dorsiflexión, ¿vale? Y que para la gente que esté limitada en este aspecto, pues con esto lo resuelva de una forma óptima. Como digo, un zapato más o menos de un tacón entre 1,5 o 2 es más que suficiente. Para otra gente, pues evidentemente, un tacón entre 2,5 o 2 pues va a ser lo mejor, ¿vale? Eso va a depender sobre todo de la movilidad que tenga y también de lo largo que sea el femur. En cuanto a agarres para utilizar en la centella frontal, tenemos los más comunes, ¿vale? Que como digo, es el principal, ¿vale? El agarre de anterófilo, ¿vale? Que es básicamente el convencional que se hace toda la vida, este. Después podemos hacer un agarre un poquito más amplio, ¿vale? Para la gente que sobre todo a nivel de hombros no suele estar muy restringido. Básicamente sería lo mismo, solo que como digo, con el agarre más abierto. Luego también habría otro agarre, el cual es también bastante difícil, pero se tiene que adaptar y como todo le podemos sacar utilidad. Que es el cruzado, ¿vale? Que ponemos la barra en la clavícula y también cruzamos, ¿vale? Y esto básicamente sería estar todo el momento recto, ¿vale? Una cosa que no he comentado, a ver, pero lo he comentado ahora, es donde se tiene que posicionar la barra. La barra cuando hacemos el agarre no se tiene que colocar, o sea, no se tiene que posicionar sobre la muñeca, ¿vale? Para nada, o sea, se tiene que posicionar sobre la clavícula, ¿vale? Y esto es un aspecto a tener muy en cuenta, ya que, pues bueno, el agente suele doler muchísimo y es algo que nos tenemos que aguantar y nos tenemos que adaptar, ¿vale? Es la clavícula, como digo, el leptoides anterior. Hay que hacer una pequeña protracción, ¿vale? Para que sobre todo la barra se acomode bien, pero tampoco hay que hacerla de forma exagerada, porque si no vamos a tener que hacer una demasiada, no, una exagerada flexión a nivel dorsal y, por lo tanto, eso nos va a fastidiar de cara al levantamiento con cargas altas, sobre todo. Y luego, un truco que os pongo aquí, ¿vale? Que es básicamente el hecho de poner straps, ¿vale? Esto básicamente, he colocado uno por cada lado, que bueno, podría haber colocado los dos a la vez. Bueno, nos apretamos, ¿vale? Y básicamente se trataría de así, ¿vale? Como digo, tendríamos que sobre todo agarrar bien el tema del strap contra la barra, ¿vale? Para que sobre todo, pues, ni fuese para adelante ni fuese para detrás, sino que estuviese bien agarrada, ¿vale? Y de este modo, pues, solventaríamos el tema de cualquier restringencia a nivel de movilidad, ¿vale? Este agarre es muy, muy cómodo, pero también tiene sus problemas. Y, ante todo, pues, como todo realmente, hay que tener una adaptación a este, ¿vale? Y hay que darle tiempo y hay que sentirse cómodo. Esta variante realmente es muy importante, sobre todo, para aquellas personas que, como digo, tienen una movilidad muy reducida y no pueden ejercer esta variante debido, pues, bueno, a que hagan demasiado muscular o, pues, son muy grandes a nivel de brazo. Y nada, chicos, básicamente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que les haguéis partido a esta variante de sentadilla que a mí me gusta mucho, como digo, en bloques siempre generales, ¿vale? Fuera de los de competición o toma de marcas, por así decirlo. Y, bueno, cualquier cosa, preguntadme en comentarios y nos vemos en otro vídeo. Chao. Chao.